El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la tercera semana de Pascua. Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendíganos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuando temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Amén. Amén.